Se acabaron los vídeos del estado de alarma. Bienvenidos a mi canal. Se acabaron, pero no porque no esté el estado de alarma todavía. De hecho, se acaba de prorrogar por cuarta vez y continuamos en estado de alarma totalmente. Pero desde la semana pasada, desde el 2 de mayo, que se relajaron las medidas y que hay las medidas de alivio que llaman, ya podemos salir, aunque sea en un horario determinado y con toque de queda, porque hay que llamarle así, pero la verdad es que yo ya no me siento recluido como antes. Mi intención era hacer una especie de diario de todo el tiempo que durase el confinamiento. Y yo, como digo, ya no me siento confinado. No tengo la libertad que me gustaría tener, evidentemente, pero confinado ya no me siento. Por lo tanto, esta serie de vídeos del estado de alarma se ha acabado. No obstante, eso no significa, ni mucho menos por desgracia, que no vuelva a hablar de este tema, porque esto va para largo, va a ser un camino con espinas, me temo, y seguramente cuando ocurra algo que yo considere necesario, o simplemente que me parezca interesante, lo comentaré. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, hoy hay mucho enfado, porque toda la semana estábamos esperando que Valencia iba a entrar en la fase 1 de la desescalada, y ayer, sobre las 8, dijeron que no, y ha sentado como un jarro de agua fría, no solo a los ciudadanos en general, sino a los que se dedican a la restauración en particular, ¿no? Ya contaban con abrir el lunes, con terrazas y tal, en fin, ha sentado muy mal. Yo no sé si tendrá algo que ver lo que lleva diciendo toda la semana el gobierno, de que no le gustan nada las imágenes que está viendo en la calle, que es, en fin, empezamos serios, y ahora mismo yo, sinceramente, pues es un despimporre, la gente sin mascarilla, sin guardar la distancia, los más jovencitos no quiero ni hablar, en fin, así no puede ser. Y yo, para mí, ¿qué han dicho? Si ya con esto se están pasando tanto, si los pasamos a la fase 1 en la que permitimos reuniones de 10 personas, pues ¿qué va a ocurrir aquí? De aquí a 15 días Valencia infectada hasta arriba, con lo cual me temo que habrá sido por eso, no lo sé. En cualquier caso, yo, como acabo de decir, desde que me dejan salir, yo no lo llevo tan mal. Ahora mismo me voy a dar un paseíto, voy a ir por sitios que yo considero interesantes, algunos son históricos, otros simplemente curiosos, y en fin, si me queréis acompañar, allá que voy. Yo me voy de todas maneras, pero bueno, si queréis venir, vamos. Bueno, pues ya me encuentro en la calle, ahora mismo estoy al lado de la Casa Museo de Concha Piquer. Aquí no me voy a detener porque, aparte de que sí que es muy conocida por todo el mundo, tengo un vídeo además dentro, que además tiene bastantes visitas, con lo cual no me voy a entretener, si lo queréis ver, aquí está, en mi canal. Pero lo que sí que quiero enseñaros es una cosa que no todo el mundo conoce. Aquí al lado, en el número 31 de la calle Visitación, se encuentra la casa donde vivió Nino Bravo. Al principio, cuando vino a Valencia, él nació en Ayelo de Malferit, como todos sabéis, y cuando llegó a Valencia vivió aquí. Aquí hay una placa que dice En este edificio vivió Nino Bravo, Luis Manuel Ferri López, nuestro Manolito, libre como el sol cuando amanece, así aquí quedará su amor. Asociación Cultural Bueno, me estoy dirigiendo ahora hacia las Torres de Serranos, sobradamente conocidas las torres, no hace falta, necesitan presentación. Pero lo que sí que no todo el mundo sabe es que durante la Guerra Civil de Valencia, que fue durante un tiempo la capital de la República, se evacuaron aquí todas las obras de arte del Museo del Prado. Aquí a Valencia vinieron las Meninas, Goyas, etcétera, etcétera. Y en las Torres de Serranos las acondicionaron, las bóvedas las reforzaron y tal, de manera que las convirtieron prácticamente en un búnker. Y en los huecos que dan a la Plaza de los Fueros, aquí estuvieron diversas obras de arte, como digo, del Museo del Prado. Las repartieron entre las Torres de Serranos y el Colegio del Patriarca. Las Meninas concretamente estuvieron en el Colegio del Patriarca, pero como digo, pues aquí estuvo la mitad. Esto no lo conoce mucha gente, pero así fue. Cuando luego de aquí, tal como la guerra iba avanzando en contra de la República, pues que aquí salieron en un convoy a Francia, etcétera, etcétera. Tuvieron un peregrinaje hasta que volvieron a España otra vez. Pero aquí, en estas Torres de Serranos, hubieron Goyas, Velázquez, etcétera, etcétera. En estos huecos que están a mi espalda, aquí. Los acondicionaron. Y aquí hubo muchas obras de arte. Ahora acabo de pasar la Plaza del Negrito y me estoy dirigiendo a un callejóncito que aquí sí que muy poca gente conoce lo que ocurrió. Se trata de la última vivienda que tuvo el último verdugo público de España. Digo público porque, después de él, este señor, la última ejecución pública, creo que fue en 1896 o por ahí. Pero después de él, por supuesto, no ha habido más ejecuciones en España. Sin ir más lejos, a la famosa envenenadora de Valencia, Pilar Prades, la justiciaron, creo que fue en el 59, aquí en Valencia, la cárcel modelo. Agarró Tevil. Pero esto ya se hacía dentro de los recintos penitenciarios. Como digo, este señor, este verdugo, fue el último en hacer una ejecución pública en una plaza. a la vista de todos. Y vivió aquí. Aquí donde me estoy dirigiendo ahora. La entrada de la casa, muy estrechita, está cegada. No sé por qué motivo lo harían. Supongo, entre otras cosas, a lo mejor para borrar este dato. Pero vamos, yo me he enterado. Como tantas otras personas, lógicamente. Y aquí es. En la calle, estrés de la compañía. Aquí a mi espalda, ahí está la entrada cegada a su vivienda. Ajustició a una señora que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, era murciana, y le llamaban la perla, porque parece ser que era muy guapa. Y asesina. Pero vamos, una asesina guapa. Y muy cerca de la casa donde vivió el último verdugo público, se encuentra la calle de las Mantas. En esta calle nació un pintor universal, Joaquín Sorolla, el maestro de la luz, y como digo, un pintor universal. Aquí tenemos la placa que lo recuerda, una calle muy pequeñita, muy estrecha, pero bueno, estamos hablando de la Valencia de hace 100 años o más. Joaquín Sorolla me encantaba, él retrataba la luz del Mediterráneo como nadie. Es fin, no necesita presentación tampoco. Ahora me estoy dirigiendo hacia la lonja, a la parte de atrás de la lonja. Todo el mundo conoce la lonja, patrimonio universal, por la Onexco. Pero en la plaza de atrás ocurrió algo, un hecho histórico que no todo el mundo conoce. Pues yo como soy un doctor os lo voy a contar. Hasta ahora. Estoy en la plaza de la compañía y en este lugar, Vicente Domènech, el payeter, se alzó contra los franceses, contra Napoleón. Por cierto, que yo no he conocido Napoleón, lo digo por las malas lenguas. Este señor es un mito en Valencia como Agustina de Aragón, en Zaragoza, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestro payeter, Vicente Domènech. Y aquí hay una placa que dice día 23 de maio de 1808. Lo pueblo de Valencia, en esta plaza, al San Locrit, un payeter, le declara la guerra a Napoleón. Lo realpenat, año 1908. Para memoria. De la lonja que voy a decir que no se haya dicho ya. pues como he comentado antes, el patrimonio de la humanidad por la UNESCO y a lo largo de la historia aquí ya han ocurrido muchos eventos. Hoy día se organizan los premios Jaume I, premios de octubre y como anécdota curiosa os diré que aquí, por ejemplo, Blasco Ibáñez, que ahora hablaré porque por esta zona hay mucha cosa de Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, yo he visto fotos con actos que ha tenido aquí incluso cinco años después de su muerte cuando se repatrió su cuerpo porque Blasco Ibáñez aquí fue algo en fin, que no se recuerda pero fue algo importantísimo. Como decía, su cuerpo cuando fue trasladado de nuevo a Valencia estuvo expuesto aquí su ataúd lógicamente durante una semana para que pasasen todos los valencianos a rendirle honores, ¿verdad? como digo, Blasco Ibáñez era un mito, un mito viviente y después de muerto igual. Luego, por el tema político y que era anticlerical y tal, pues, digamos que no ocupa, creo yo, ¿eh?, el sitio que se merece, pero esto ya es una opinión mía, el escritor universal. Y aquí me encuentro en la plaza, en la plaza del mercado, en la plaza del mercado, para contaros un hecho curioso. En el año 1460 ya habían personas transgénero, entonces no se las llamaría así, claro está, pero aquí hace poco el Ayuntamiento de Valencia en el 2017 puso una placa que dice en memoria de Margarita Borràs adjusticiada en esta plaza el 28 de julio del 1460 por la seua identidad de género y de todas las víctimas de la LGT-fobia Valencia del 7 de mazo de 2017. O sea que uno piensa que estas cosas son más de ahora, pero no, no, no. En el siglo XV ya había gente transgénero, claro, no sé cómo les llamarían entonces, de todo menos transgénero, está claro, pero es una cosa curiosa. Aquí está la placa. Bueno, pues ahora estoy pasando entre el mercado central y la iglesia de los santos juanes. Los santos juanes hoy día es muy visitada, la están restaurando porque en la guerra civil española resultó muy, muy perjudicada, vamos a decirlo así. Y bueno, una anécdota también de Blasco Ibáñez. él fue bautizado aquí. Se casó en San Valero, como dije hace poco en otro vídeo, pero fue bautizado aquí. Y fue bautizado aquí porque él nació muy cerca, concretamente, voy a pasar ahora por allí, entonces su calle se llamaba Calle de la Jabonería Vieja. Sus padres regentaban un comercio en la planta baja y hoy día no existe la calle ni el edificio. El edificio se derribó, pero hay una placa que atestigua dónde se encontraba. Y como yo soy muy curioso, pues un día la vi. Así es que voy para allá. Bueno, pues aunque no se lee muy bien, aquí me encuentro enfrente de la placa que dice así. Ante este edificio se alzaba la casa donde nació Vicente Blasco Ibáñez. 29 de enero de 1867, 28 de enero de 1928. El excelentísimo Ayuntamiento de Valencia para memoria, 1980. Y ahora estoy subiendo por Guillem Sorolla para ver la casa natal de un ilustre actor valenciano. Los que tenemos una cierta edad lo conocemos de sobra. Y los más jóvenes dirán, ¿Quién? Qué pena. Pena porque hay gente que es intemporal. Yo tampoco conocí a Sara Bernard y sé quién fue y la admiro. En fin, yo cuando la gente dice no, yo es que no vivía entonces, bueno, ya. Si no me cuentas otra cosa no sabríamos nada de historia. En fin, bueno, no me voy a meter en ese charco. por favor. Bueno, pues me encuentro en la calle Torno del Hospital. Y aquí está el edificio donde nació, como decía, el insignia actor valenciano Ismael Merlo. La placa dice así. Al excelentísimo actor valenciano Ismael Merlo, Piquet, nació en esta casa el 1 del 9 de 1918. El Ayuntamiento de Valencia para memoria, 1989. Ismael Merlo, qué grande era. Padre de María Luisa Merlo, nacida en Ruzaza, por cierto. Bueno, y ahora estoy por la calle Pintor Vila Prades y diréis, ¿esa calle? Pues esta calle no tiene nada de especial, excepto que aquí vivió el humorista valenciano Don Pío. Un humorista que mezclaba el valenciano y el castellano. Y el pobre murió muy joven, con 40 y pocos años. Y aquí está la placa. Ah, mira, vivió y nació. Casa natalicia del gran humorista valenciano Manolo Melia y Fuster Don Pío. El número 22. Como digo, este humorista murió muy joven. Él venía todos los sábados a tomar, era muy campechano, y venía todos los sábados a tomar su cafetito, lo que fuese al bar 501. Que por cierto está aquí al lado. No lo voy a hacer y existe. No lo voy a sacar porque es algo morboso, ¿no? Pero vamos, el 501 está ahí. Y como decía, todos los sábados venía a tomar su cafetito. Y uno de esos sábados en la barra le pegó un infarto. Y ahí se quedó. No hubo nada que hacer. Tenía 40 y pocos años. Aquí os pongo, acabo de pasar también por la Gran Vía Fernando el Católico. Se le erigió un monumento. Y aquí os estoy poniendo la foto. Y bueno, como digo, era un humorista que no es que fuese famosísimo, al pobre no le dio tiempo. Pero bueno, llegó a participar en programas a nivel nacional y tal. Y como digo, pues con un humor muy valenciano. Siempre con el che por el medio, ¿verdad? Che. Y a mí me caía muy bien, pobrecito. En fin, esto no lo sabe mucha gente tampoco. Esto está aquí al lado de Abastos, del mercado de Abastos. Bueno, y aquí en la Gran Vía Fernando el Católico se encuentra también un monumento a Luis Sánchez Polac Tip. El famoso humorista de Tip y Coyo, la pareja de humoristas. Esto se encuentra prácticamente ya en el río, pero sigue siendo también Fernando el Católico, ya que es este monumento. Era un humorista del absurdo. A mí me gustaba mucho. Sí, señor. Sí, lo tenemos. Bueno, yo ahora estoy yendo hacia, estoy bajando por la calle Cuart hacia las Torres de Cuart y quiero aprovechar para contaros una cosa. Yo voy siempre con mascarilla y además la recomiendo vivamente. Ya sé que no es obligatorio la calle, pero está demostrado que si todos la llevásemos todos, los contagios serían menos, es evidente, pero bueno. Lo que pasa es que se me acaba de caer al suelo. Bueno, se me ha caído dos veces, porque claro, cada vez que grabo me la quito, si no, no me reconocería y parecería un, ¿cómo se llama? Un ninja. Entonces me ha caído al suelo y claro, la he tenido que tirar. A ver si paso por alguna farmacia y me compro otra si encuentro, pero ya digo que yo lo recomiendo vivamente. No cuesta nada. Sí, da un poco de agobio, pero ¿qué vamos a hacer? El bicho sigue aquí con nosotros, así es que poneros la mascarilla. Bueno, y de las torres de Quart os quería comentar algo que la inmensa mayoría de la gente lo sabe, pero bueno, por si hay alguien que no lo sabe. Estos agujeros que tiene, que parece tan deteriorada, mucha gente, hay algún bruto por ahí que dice y ya lo podían arreglar. Bueno, eso no se arregla porque es la huella de la ocupación de las tropas de Napoleón, ¿verdad? Esos son cañonazos de las tropas de los gabachos, con perdón, de Napoleón. Y claro, se ha dejado adrede como algo histórico. Ya digo que casi todo el mundo lo sabemos, pero bueno, hay alguno por ahí que no lo sabía. Las huellas de Napoleón los franceses sí que no la jugaron bien, sí. Pidieron permiso para atravesar España porque iban a Portugal. Sí, sí. Luego se quedaron en España aprovechando que ya estaban aquí y no vean los desmanes, pero bueno, ese melón es muy largo. En fin, aunque yo hubiera sido afrancesado, yo con tal de sobrevivir. La vida es muy corta y solo tenemos una hijos. Bueno, hasta ahora. Bueno, y ahora me encuentro en la plaza de Santa Úrsula detrás de las Torres de Cuarta, enfrente de la iglesia de Santa Úrsula. Aquí a mis espaldas. Esta iglesia, me imagino que muchas veces habréis pasado por aquí y casi siempre está cerrada. Casi siempre. Yo llevaba mucho tiempo queriendo entrar hasta que al final lo conseguía hace unos meses porque los jueves abren casi toda la mañana. y esta iglesia es, por desgracia, se hizo muy conocida entre otras cosas porque durante la guerra civil fue una checa. Una checa, eran centros de interrogatorio y de tortura y este concretamente fue uno de las autoridades republicanas el más duro de España. Esto lo digo, en fin, yo no quiero entrar en política, pero esto es así. Ya sé, todos hicieron desmar, yo no quiero entrar en ese tema. Pero los hechos son los hechos y eso ocurrió aquí. Y conocido por todos, además, o sea, que no es que lo diga yo. En fin, por dentro tiene un altar con una en forma de concha muy grande y bueno, pues ya digo que por desgracia, esta iglesia tiene mucha historia, pero por desgracia lo que más se conoce es este hecho, lo de las checas. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo ni entro ni salvo, ¿eh? Bueno, y antes os estaba hablando del Palleter y aquí lo tenemos junto a las Torres de Cuarte. Esta escultura no es la original, la original está en el Museo San Pío V, el Museo de Bellas Artes. Pero bueno, he querido deciros adiós desde aquí, desde este marco incomparable. Y además, este es un símbolo porque él se levantó contra los franceses y nosotros contra el coronavirus. Así es que, igual que vencimos a los franceses, venceremos al coronavirus. Hasta pronto y cuidaros mucho, espero que os haya gustado el paseito.